El Departamento de Gestión de Riesgos y la Administración del Cementerio Universal cerraron parte del Campo Santo por amenaza de las estructuras. La falta de mantenimiento y el paso de los años provocaron el deterioro de espacios de propiedad del ejército y de una asociación de pensionados. La alcaldía busca en el Plan de Desarrollo Recursos por 1.500 millones de pesos para invertir en el cementerio que, como diseño del maestro Pedro Nel Gómez, es patrimonio de la ciudad. Fernando Cifuentes, ¿cuáles son los sitios cerrados por prevención? Muy buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Se trata de dos mausoleos que el Dagred recomendó mantener cerrados mientras se les hacen intervenciones para evitar que se caigan. Así está el mausoleo del ejército en el Cementerio Universal. Su estado es similar al de la Asociación de Pensionados. Después de años de abandono, la decisión fue cerrarlos para evitar accidentes. El Dagred nos entregó un informe de algunos lugares de riesgo, de los cuales hoy se encuentran cerrados temporalmente, mientras se hace toda la recuperación, igualmente de salud. El diagnóstico actual del Cementerio Universal es mortal. Encontramos un gran deterioro de la planta física, encontramos que algunos mausoleos están ya también muy deteriorados, encontramos que hay unos problemas de sanidad. El mantenimiento es la única medida que puede revivir el cementerio y por eso se busca que figure en el plan de desarrollo. Ya hoy se empezó los problemas de sanidad ya a recuperar y hoy se está proyectando en el plan de desarrollo un presupuesto de 1.500 millones de pesos para hacer toda la recuperación de la planta física y organizacional, como lo exige la norma, para que el cementerio tenga un nivel organizado de servicio y sea competitivo. El plan es convertir el cementerio en un sitio de interés público como parte del legado del maestro Pedro Nel Gómez, quien lo diseñó, y como un monumento de memoria histórica para la ciudad. Según el reporte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dentro del programa de reconocimiento que se está realizando aquí, ya fueron identificadas cuatro víctimas, dos de falsos positivos, una del bloque Cacique Nutibara y otra más del bloque Metro. Aquí, en el Cementerio Universal, desde donde me despido. Compañeros, continúen ustedes con más información en Hora 13, cubrimiento total.